Se está armando la temporada en Calofajo, está casi lista. Claro que sí, estamos ya en la trama final, digamos, antes de llegar al verano. Y algunos de los elencos ya están preparando, definiendo algunos de los detalles. Como por ejemplo el elenco de Manción Imposible, porque Mariano Yudica y Peter Alfonso ya están grabando la película en 3D, que van a presentar antes de la obra de teatro. Es una puesta, dicen que original, divertida. Así que ya comenzaron las grabaciones de este cortometraje. ¿Y haciendo vestido Yudica? Hacienda Vestido Yudica, sí, de verde, va a estar en la película, Peter de Azul, y son los protagonistas ellos dos de este cortometraje que va a dar inicio a Manción Imposible, que por supuesto tiene gran elenco, porque vienen Emilio Dizzi, Freddy Villarreal, Liliana Calabro, La Sueca, Virginia Gallardo, entre otros. Y otra de las novedades de Bisa Carlos Paz también es que el 25 de diciembre va a estrenar Nazarena Vélez en el Complejo del Sol, ella y también Muscari, las dos obras de ellas producciones. Ahí los vemos, van a estrenar el 25 de diciembre en el Teatro del Sol. Y ya firmaron nuevas actrices para la obra de Muscari, que se va a llamar Familia de Mujeres, que hicieron el casting en Córdoba, se acuerdan, la semana pasada, quedaron dos actrices seleccionadas, y ahora firmaron Luisa Cullioc, Hilda Bernal y también Luisa Albinoni, Albinoni, que van a estar también participando de esta familia de mujeres. Como les decimos, aparentemente arrancan el 25 de diciembre. Manción Imposible dicen los productores que van a arrancar un poquito antes de Navidad. Se van a instalar en Navidad los primeros días de Diciembre y van a alargar con las funciones de teatro antes de Navidad. Porque cada vez termina antes la temporada. Luisa Albinoni, la famosa de Hola Mami, Hola Mami de la peluquería de un mate. Esa que caminaba siempre mirando para el piso, para el suelo, para no mirar a los hombres o a los ojos. Exactamente.